Compañeros televidentes de Noticias, desde la ciudad ribereña, el progreso de hoy oro se ha dado por, ya ha inaugurado la actividad de la Feria Internacional Progreseña Ferimpro 2024, el abogado Alexander López, alcalde de esta ciudad, todo un éxito este lanzamiento, abogado, bienvenido en Noticias. Quiero agradecer a Dios por siempre el fortalecimiento de todos los sectores, hoy con nuestras marcas patrocinadoras y los medios de comunicación, gracias a ustedes hemos lanzado Ferimpro Internacional edición 2024, volvemos a vivirlo, donde les invitamos más de 540 mil progreseños y progreseñas a que nos acompañen a la mejor Feria de Honduras, Ferimpro Internacional 2024, donde habrán artistas nacionales y artistas internacionales, también con la novedad de la Expo Feria Agro, exposiciones nacionales e internacionales de ganado bovino, también exposición de maquinaria agroindustrial y también exposiciones de vehículos y también riquísima gastronomía local y nacional e internacional. También te invitamos a la Expo Café, con los mejores cafés de Honduras, producidos también aquí en el progreso, café de altura con tazas de excelencia y a la Expo Chocolate, con los mejores también chocolates producidos con el cacao del progreso. Todo esto dentro del marco de Ferimpro Internacional, queridos hondureños y hondureñas, te invitamos a Ferimpro Internacional 2024, la mejor feria del progreso, volvemos a vivirlo, ven, disfruta, comparte y vívelo tú mismo, disfruta con tu familia, donde te garantizamos seguridad y sana diversión. Que viva Honduras, viva el progreso, viva Ferimpro 2024, hoy hemos lanzado Ferimpro 2024, volvemos a vivirlo. Finalizo, alcalde, ¿cuántos días de feria? A partir del 13 de septiembre al 29 de septiembre, con artistas locales, nacionales e internacionales, con exposiciones locales, nacionales e internacionales, con actividades culturales, deportivas, religiosas y también artísticas y también exposiciones agroindustriales, como también la Expo Café, la Expo Chocolate y también los Raides en el helicóptero, en el progreso y también te puedes dar una vueltecita en el globo aerostático, que también será una novedad en el progreso. Así que te esperamos en Ferimpro Internacional 2024, ¿a dónde? En el progreso, La Perla y Lulúa, Ciudad Bonita, la mejor feria de Honduras, Ferimpro 2024, volvemos a vivirlo. Gracias, alcalde Alexander López, de la ciudad del Progreso Lloro. Este es nuestro contacto desde la ciudad ribereña, la ciudad bonita, el Progreso Lloro, para Noticias, Alí Marconi. Gracias.